La UNAM dio la bienvenida a 432 amigos extranjeros. Se trata de 351 estudiantes de nuevo ingreso y 81 que están de vuelta, todos ansiosos de tomar clases en diferentes entidades de esta casa de estudios, tanto dentro como fuera de CEU. No importa que se trate de un grupo de jóvenes con 33 nacionalidades distintas o formados en 142 instituciones repartidas alrededor del orbe, pues a partir de ahora todos son Pumas. El auditorio Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura, sede de la ceremonia, se abarrotó con 220 jóvenes colombianos, el contingente más numeroso, 38 españoles, 30 peruanos, 22 franceses, 21 chilenos, 18 alemanes, 17 estadounidenses, 14 brasileños y 11 sudcoreanos. Los asientos restantes fueron para alumnos provenientes de Vietnam, Rusia, Polonia, Eslovaquia o Armenia, entre otros.